...Silva de cabeza, marca el 1 a 0 para el equipo de Falcioni, que jugó buena parte del juego con mucha autoridad. Muy buen cabezazo de Silva después del centro de Barraja. Sale mal Canuto, la va a robar James Rodríguez. James, así le gusta que le digan al colombiano. Hace una excelente maniobra, con freno en ganche y definición de zurda. La muy buena tapada de Torrico, lo que fue la mejor jugada individual del partido. Pelotazo de Caruso desde la saga. Se va a caer Sebastián Méndez cuando cabecea. Sale Luquetti apurado, guardelíbero. Rebota en Ismael Sosa, él prueba desde afuera y con su pierna menos hábil. Muy cerca del empate. Falcioni vivía el partido tranquilamente desde el costado. En el segundo tiempo iba a llegar el empate. El centro de Domínguez, Auche, solo, libre, descuidado. No puede hacer nada Luquetti. Presten atención a cómo llega Auche. El lateral a 9 metros y un poquito más. El volante más cercano, Orbiti, a casi 20 metros. Solo, absolutamente solo, todas las comodidades. Otra pelota cruzada de Domínguez para Auche, como en el gol contra Boca, con más comodidad en este caso. ¿Sabes lo que pasa? Final 1-1. Pacini, que el lateral tiene que tener un ojo adentro y otro afuera cuando cierra. No se tiene que cerrar tanto.